Así como arrancamos, como gobernador digo, con la regulación y la reglamentación y la promulgación de la ley 6082, el 7 de junio, día del periodista, pudimos transitar un sendero a partir del cual generamos los incentivos necesarios para la regularización de los trabajadores de prensa. Hoy el sindicato nuclea 350 afiliados y puede expandir aún más la base de sustentación sindical en 100 trabajadores estimativamente que podrían ser susceptibles de regularización de un modo adecuado a partir de todo el régimen de incentivos que ofrecemos a nosotros y también el marco regulatorio a partir de los sistemas de administración de pautas publicitarias. Mucho hemos avanzado y sin lugar a dudas para nosotros constituye una profunda satisfacción que hoy en este salón obligado que ustedes concurren asiduamente para muchos actos de gobierno, hoy esté colmado por periodistas, trabajadores de prensa a lo largo que vienen de distintos rincones de nuestra provincia. Y a su vez, por primera vez en muchos años, el sindicato que los representa, el sindicato de trabajadores de prensa, se manifiesta expresamente participando en este evento. Por eso quiero agradecerles muy especialmente por la tarea que ustedes desarrollan y a su vez incentivarlos a que defiendan permanentemente los principios esenciales de la libertad de expresión, que interprete a todos y una comunicación que genere una conciencia para transformar la realidad y consolidar lo que cada uno de nosotros aspiramos. Felicidades para todos, feliz nochebuena, feliz navidad y un gran y próspero año 2011. Muchas gracias. Evidentemente la situación de los trabajadores de prensa durante la década que nominamos infame en el Chaco, que todos la conocemos y la vivimos, fue muy difícil compartir la mesa con cualquier funcionario en tanto y en cuanto no teníamos solucionado uno solo de los problemas que planteamos con los trabajadores, que tenían que ver con condiciones de trabajo, contrato laboral, salarios, atención de la salud, de la obra social y una situación paupérrima y delicada que impedía que la entidad sindical acompañara algunos de estos reconocimientos a los trabajadores de prensa de la provincia del Chaco. El trabajo conjunto, el compromiso del gobernador y el trabajo concreto que arrancamos este año ha permitido que avanzáramos en la regularización de, diría, los medios más conflictivos que teníamos. Caso La Voz del Chaco, Primera Línea, incluso Radio Chaco, y otros medios con los cuales vamos a avanzar en una tarea conjunta en este año que permitirá ir regularizando de a poco la situación de los trabajadores. ¡Gracias!